Aquí en Matamoros, Tamaulipas, amigos, cuando el cielo se enoja, se enoja, pero en serio. Miren cómo se pone el cielo aquí en Matamoros, siempre que va a llover, aquí nunca puede llover una lluvia así bonita, romántica, una lluvia que te invite a tomarte un café, a contemplar así, no, aquí en Matamoros cuando llueve, llueve pero en serio, llueve pero feo, miren el cielo cómo se está poniendo, yo me encuentro en este momento a la altura de la colonia Nueva Jerusalén, no ven a pensar que es allá donde nació Jesús, no, ese es otro Jerusalén, no, yo ando por acá, por Lomas de San Juan, vine a un mandado, pero se me hace que me va a sorprender la lluvia porque el cielo se ha cargado de agua, está bien, este, tenebroso el cielo, así es que se me hace que sí me voy a llevar un buen chapuzón por aquí, por esta colonia, ando por acá, como les comento, por la Nueva Jerusalén, vine por acá, venía yo a unas cosas, pero se me hace que voy de regreso porque esta lluvia como que nada más me va a acabar de mojar, así es que nada más les quería compartir el cielo de Matamoros, amigos, así es que ahí se los dejo.